Pradicia es una actividad, es un proyecto que se presentó a la universidad y que se refiere a un programa abierto de difusión de la ciencia y el arte en el cual se acercan los conocimientos que tienen nuestros docentes e investigadores a la comunidad de una forma amena, amigable y se incluye el arte. Entonces, el próximo viernes, 30 de septiembre, a partir de las 19.30 va a ser el tercer encuentro de Pradicia, donde van a disertar dos doctores ingenieros muy prestigiosos de la Facultad de Ingeniería, que es el doctor Benjamín Kuchen y el doctor Ricardo Carelli, acerca de los robots. Y en consonancia con esta temática, la artista sonora que va a estar en esta oportunidad es la Hugo González, que es, ella trabaja con música electrónica. Esto está destinado a todo público, puede participar todas las personas, toda la comunidad sanjuanina, ya sean socias o no del Palomar. Es abierto en ese sentido, de todas las edades, está orientado para que todas las personas puedan entender, ¿sí?, con un vocabulario lo más amigable posible, para poder acercar, como ya había mencionado, la ciencia a la gente. Además de esta propuesta de una combinación de ciencia y de arte, siempre hay una feria de emprendedores locales, donde va a haber, bueno, diferentes están de artesanías, bebidas, comidas y juegos para niños y niñas, para que puedan estar entretenidos mientras los papás y las mamás, o quien los acompañe, pueda disfrutar de esta jornada.